En el marco de la estrategia de resguardo de la tranquilidad de las familias nicaragüenses, el Ministerio de la Juventud imparte talleres de valores a líderes juveniles de los movimientos, estudiantes de secundaria y jóvenes de barrios y comunidades. Estamos realizando los talleres de formación y promoción de valores a jóvenes de los movimientos de juventud sandinista, jóvenes de barrios y comunidades y estudiantes de secundaria. Son cinco módulos donde abordamos temas culturales, tecnológicos, de innovación, obviamente la promoción de valor en las familias, la comunicación, la prevención del alcoholismo y la drogadicción. Como jóvenes hemos aprendido la importancia de los valores, valores que son muy importantes para el buen vivir, para el buen funcionamiento de nuestras funciones diarias como buenos hijos, como buenos hermanos, como buenos ciudadanos. Es muy importante, hemos aprendido lo que es el protagonismo de las mujeres, porque como vimos en los documentales, la mujer ha sido parte en todos los procesos históricos de nuestro país. Los talleres son desarrollados con el objetivo de promover la paz, el trabajo, la unidad y la convivencia en la comunidad, como una de las prioridades de nuestro buen gobierno, dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Los valores nos forjan como personas y nos crean el hábito de ser mejores personas cada día. Es muy importante que los jóvenes sepan cuáles son los valores y que deben de ponerlos en práctica, porque así, de esta forma, tendrán la manera de cuando sus hijos vengan, enseñárselos y forjarles los valores a ellos como personas. Con estos talleres, el MinJuve aporta al fortalecimiento de la unidad familiar alrededor de los valores cristianos, de los ideales socialistas y de las prácticas solidarias para lograr el buen vivir dentro de la comunidad.